A tal efecto, invito al señor diputado electo por el Distrito de Buenos Aires, don Lucio Yapor, a prestar juramento. Y se invita a la Cámara y a los presentes a ponerse de pie. Lucio Yapor, ¿juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Por Néstor y Cristina, sí juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Puede ocupar su banca.